El arte no tiene límites ni encuadres, ni debe estar enmarcado por superficies o propósitos. Eso piensa Santiago Otero, quien combina en sus obras todos los elementos posibles, desde el pincel, los extensores y la brocha, hasta los aerosoles y el aerógrafo. El arte es arte, sin importar donde esté, y con esa teoría advierte, así haya opiniones que digan lo contrario, que el diseño, la publicidad y la pintura comercial también requieren talento. Heredó el trazo firme y los detalles en sus obras de su padre y de su tío, y adquirió un amor especial por la naturaleza y los animales porque creció en medio de ellos, allá en la vereda Don Diego de El Retiro, en el oriente antioqueño. A los 17 años recibió un regalo que le marcaría su vida como artista profesional, tres tomos de la obra Artistas Famosos Americanos, uno de los cuales se centra en defender el arte comercial. Empezó a estudiar diseño gráfico en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, pero al final se graduó como artista plástico de esta entidad. Lleva varios años pintando e interviniendo en el espacio urbano, pero ahora ha querido llevar el muralismo a los interiores. Un pequeño mall comercial de El Retiro, en la vía a Llano Grande, acoge ahora la obra de este hijo de esa tierra. Allí hay tres grandes murales que adornan la zona infantil y dos restaurantes, una pizzería y una pescaería. En la zona infantil, llamada Puerto Pirata, aparecen pintadas en las paredes todas las aventuras que pueden describirse en altamar, inclusive en la interacción con la fauna marina. Santiago cuenta que es un trabajo en el que participaron otros profesionales para llegar a este nivel de perfección y para que los niños se sientan acogidos por la diversión pirata. Insiste, es arte, porque hay mucho talento desplegado. Por ejemplo, advierte que le costó mucho trabajo y horas de dedicación plasmar estos ciervos en el techo de este establecimiento. Fue un reto muy teso, porque ese mural en el techo me acordaba mucho. Ahí es donde pensaba yo la pintura de Miguel Ángel, que era racotante eso, pues, si sufrí yo haciendo esto, que era algo pequeño. Es muy difícil, todos los murales tienen su reto. A Santiago también le costó horas de investigación averiguar sobre la fisonomía de estos peces para que alcanzaran el realismo ideal en esta pared. Pues yo antes de estar acá haciendo estos proyectos tan grandes, he pintado también muchas piezas decorativas. Este no es el primero que he hecho, ¿cierto? Incluso hace poquito también estuve haciendo uno y he hecho varios, ¿cierto? No, es lo mismo, es lo que yo decía. Cuando yo me estudié esos libros que se llaman Cursos de Artistas Famosos, hay una parte en el arte que se llama arte comercial, ¿cierto? El arte comercial genera otras formas de ver el arte. Yo, como te decía, yo valorizo de igual manera mural acá, mural en la calle, un cuadro, una galería, o un cuadro para un cliente. Igual uno se la mete toda a lo que hace. Lo hecho por Santiago Botero hace parte de una renovación del mall que no solo pretende la comodidad de sus visitantes, sino acercarlos al arte y, en especial, al talento del arte local. Lo vimos como una forma de acercar el cliente al arte de una forma diferente a un museo, ¿cierto? Que tanto grandes como niños puedan disfrutar del arte de Santiago, que es de acá del Retiro, y por eso lo tenemos plasmado en diversos lugares del mall. Muchas personas preguntan, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A pesar de que tiene la firma, ¿cierto? Les ha parecido maravilloso todo el concepto alrededor de la naturaleza que se ha establecido aquí en el mall. Independiente de lo que otras personas pudieran decir, para muchos de los visitantes de este pequeño refugio del Oriente Antioqueño, lo que sus paredes muestran es digno de una galería y de una galería de arte. ¡Suscríbete al canal!